Todos los días tomamos decisiones. ¿Contesto el mensaje o lo dejo en visto? ¿Me caso o no me caso? ¡Decídete hoy! Una decisión puede cambiar tu vida. Con amigos, con la familia, pero sobre todo con Dios. Decide el propósito de Dios en tu vida. Son 366 meditaciones, una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. ¡Decídete hoy! ¡El propósito de Dios para tu vida! Hola amigo, hola amiga, ¿cómo están? Gracias por acompañarme una vez más. Hoy empezamos una nueva mañana, dándole gracias a Dios por el don de la vida. Espero que cada minuto que pase de este día, tú puedas sentirte gozoso, porque el Señor está contigo. Bienvenidos una vez más a la devoción matutina para jóvenes, que hoy nos trae como título, El predicador vestido de blanco. El texto bíblico lo encontramos en el Salmo 37.23 que nos dice, El Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a él le agrada. ¿Tienes alguna duda de que Dios dirige el curso de tu vida? El pastor Hugo Legend había iniciado una serie de reuniones de evangelización cuando una terrible tormenta desgarró la carpa. El pastor invitó al público a que regresara dentro de dos días. Precisamente antes de que se iniciara la segunda reunión, un oyente, el Señor Glass, se le acercó para hablarle. Hace unos seis años le dijo, Tuve un sueño en el que vi a un hombre vestido de blanco que predicaba la verdad de la Biblia en una carpa. También vi un libro grande. Durante todos estos años he asistido a todas las reuniones que se celebraron bajo carpa en esta localidad. Pero de todos los predicadores que conocí, solo usted usa traje blanco. Yo creo que usted enseña la verdad. Glass también preguntó, ¿Usted va a predicar en contra del cigarrillo? El evangelista pensó que no era oportuno aún tocar ese tema, pero al fin reconoció que hablaría de él. Al día siguiente, Glass le comunicó que había dejado de fumar y le preguntó, ¿Piensa enseñarnos que el sábado es el día de reposo? Oh, respondió el pastor, usted se está anticipando a mis sermones. ¿Cómo se enteró del tema sobre el sábado? En mi sueño dijo, vi un libro grande, titulado Las hermosas enseñanzas de la Biblia. Tiempo después lo conseguí y en él aprendí que el sábado es el verdadero día de reposo. Comprendí que ese libro estaba relacionado con el pastor vestido de blanco y que nos hablaría del sábado. El pastor Leget bautizó a Glass, quien posteriormente llevó a cabo reuniones de evangelización en esa misma carpa y logró que varias personas aceptaran el mensaje que Dios le había revelado de forma tan providencial. Tiempo después, se convirtió en el anciano de la iglesia que se estableció en su pueblo. Es bueno destacar que cuando Glass tuvo aquel sueño, seis años antes de asistir a aquella campaña, Hugo Leget todavía no era pastor y ni siquiera tenía un traje blanco. El Señor dirige los pasos del hombre y lo pone en el camino que a él le agrada. ¿Lo dejarás guiar tus pasos en este día? Queridos amigos, qué hermosa historia. Tengo yo hoy una pregunta personal para ti. ¿Estás dejando tu vida en las manos de Cristo? ¿Estás dejando que Él te guíe en todo momento? Si no ha sido así hasta el día de hoy, te invito a que le permitas trabajar en ti, pues Él tiene planes especiales para tu vida. Permite que Él tome el control. Nos vemos. Decídete hoy. Son 366 meditaciones. Una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. Volveremos para seguir recargando tu día. Una ventana que te ayudará a visualizar el propósito de Dios en tu vida. Decídete hoy. El propósito de Dios para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!